Cuanto más tiempo deje pasar, más celulitis aparecerá. Parece lógico eso, ¿no? O sea, cuando te deje estar en el fondo. O sea, si una persona deja mucho tiempo de no hacerse tratamiento, ¿le puede aparecer más? ¡Oh! Sí. ¡Oh! Ah, la celulitis se estanca en algún momento y queda ahí nomás. Se puede estancar, sí. Porque acuérdense que depende hormonalmente de otros factores externos. Pero si yo, ¿qué hago? ¿Quiénes tienen harta celulitis? La gente que vive mucho sentada, como la secretaria, la gente que tiene... La boletera de peaje. Que además de callada tienen celulitis. No tienen que hacer esto. Cuando usted se siente, señora, siéntese así. Pero no haga esto, porque este cruce hace que no haya circulación. Es súper importante este ejercicio. ¡Ah! Y lo otro, todo eso nos puede ayudar. Pero lo que mejor van a dar en este momento, en todo el mundo, el último tratamiento, es el de la radiofrecuencia tripolar. ¡Usted trae más en eso! ¡Usted trae más en eso! A ver, ¿tenemos evidencia de lo que trajo la doctora? Y la celulitis, mira. Mira, qué regia ella. Aquí estamos en mi centro. Esa es una máquina que estamos haciendo que solo va cara, que no es de celulitis, solo reafirma cara. Pero, ¿por qué esta máquina es buena? Porque va a todas las capas de la piel y las tensa. Entonces, es una de las máquinas buenas. Y te levanta la cara así como que en vez de hacerte una cirugía. Es tratamiento no invasivo. Esa es la máquina de la celulitis. Ahí estamos midiendo cuánta temperatura vamos a colocar en esta bola. 41 grados adentro para disminuir. Exactamente. Y esa máquina es una de las mejores que hay para sacar celulitis. Es muy buena y además eso tonifica, doctora. Cállese, Felipe. Hace todas las cosas al tiro. Saca la grasa, tonifica, no le queda suelta la piel y elimina la grasa por el pipí. No le puedo. ¿Duele o no duele? No duele nada. Podéis estar durmiendo, pero esa máquina, mira, mira, ahí se ve. También se sacan las celulitis de los brazos. ¿Qué? ¿En serio? O sea, se puede colocar en cualquier parte. ¿Y saca los rollos también? Sí. ¿Y los de la cabeza también? Todo lo que sea grasa. Y esa es la máquina nueva que llegó para estrías. Ahí de nuevo estamos viendo en esos rollos de acero va cayendo un calor tremendo y atraviesa todas las capas de la piel. Doctora, ¿podría repetir cómo se llama ese tratamiento para que la gente esté al tanto? Es la tripolar radiofrecuencia. ¿La tripolar? Llegó otra máquina que se llama lipomassage que saca toda la grasa. Esa la hacemos, por lo menos yo la tengo en mi... Doctora, para que no se pierda esta relación. 8 o 10 sesiones. ¿Cuánto vale? Más o menos vale unos 250. Para bailar con Paty, para bailar con Paty se necesita Felipe Vidal. Baile vos felices. Ya vos felices. Oye, díganle Gangnam Style. Acá va una despedida como corresponde a la doctora Cerda. Y dice... Adiós, tía Paty, adiós, tía Elena, por el cariño que tú lo has dado.